Como todos los años, la Cruz Roja ya tiene listo su esquema de trabajo para atender las zonas de recreo. Se espera que en dos semanas haya un aumento significativo de visitantes. La Cruz Roja como tal, estamos organizándonos, preparándonos de forma que podamos dar respuesta a los diferentes sitios de mayor afluencia, las playas, roles de carretera para programar los días de mayor afluencia, que nos permitan atender cualquier emergencia de una forma más rápida. También estamos a la espera de las directrices, eventualmente del gobierno, en caso de que se puedan abrir o flexibilizar algunas medidas, y entonces estaríamos respondiendo en esa medida. La fuerza de voluntarios que tiene la Benemérita Institución juega un papel importante en un despliegue, como el que amerita el cierre de un año. Sí, es un trabajo coordinado, siempre el personal asalariado no es suficiente, no damos abasto. Entonces, uno de los recursos más importantes que tiene la Cruz Roja también es la parte de voluntariado. Nos son de gran ayuda, en apoyo en roles, en eventos masivos y demás, y este año pues también esperamos contar con ellos. Playa Hermosa y Uvita son dos de los puntos que estará cubriendo la Cruz Roja de Pérez Celedón. Hay toda una planificación, una distribución regional de las, en el caso de la zona sur, pero es a nivel nacional, y nos hemos repartido, por así decirlo, asignado los diferentes puestos, las playas de mayor concentración de personas. Vamos a estar apoyando Playa Hermosa y Uvita eventualmente. Esto en coordinación también con los guardavides que hay en esas playas, que son, que trabajan en esas zonas, y estaríamos coordinando con ellos eventualmente. Los accidentes de tránsito siguen encabezando la lista de atenciones en estas épocas del año. ¡Gracias! ¡Gracias!